A Jesús. En Él descubrimos quiénes somos. Él es la respuesta a todas las preguntas. Lo volvimos a recordar en Aparecida. Jesucristo es la respuesta a todas las preguntas más profondas que se plantea el ser humano desde siempre. ¿Quién somos? ¿Desde dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Quién es el que tengo al lado? ¿Por qué el sufrimiento? A esas preguntas fundamentales las responde Jesús no con un catecismo. No con un catecismo. Con su vida. Él es testigo de la respuesta. Él con su propia vida. Y también con su palabra. Las dos cosas. Por eso conocemos a Jesús por medio de sus gestos y sus palabras. El rostro de la misericordia de Dios. Es decir, de la comunicación del amor de Dios a quien da que ha visto nunca, dice la Escritura, es Jesús. Por eso es importante conocer. El catenista desde el más jovencito hasta la más adulta mayor. Para decirlo con mucho respeto. Pero más rita la palabra anciana, por más testimonio de prestigiarla. Pero desde el más chico hasta el más grande, dar testimonio de que conoció a Jesús. Gracias.